hola qué tal amigos aquí estamos en sardín hoy queremos compartirles una rutina para subir o para ampliar bien el toras si vamos a hacer una super serie entre pecho y espalda si eso te va a ayudar mucho a abrir bien el toras a esto decir de muchas personas que pronto se dan estrecha le ayuda a abrirse bien de abrir bien toda la caja torácica vamos a empezar aquí con un press banco plano super seriado con a lo jalón polea frontal abierto eso te dará muy buena anchura en toda la caja te va a empezar aquí con el pre banco y super seríamos luego con el alón polea frontal abierto super seríamos aquí este jalón polea frontal abierto y hacemos cuatro series de 10 días del banco y 10 acá en el salón polea frontal eso te dará muy buena anchura y nos vamos con este press banco inclinado lo vamos a super seriar con pullover polea se vamos a hacer estos dos movimientos que también te van a abrir bien la caja torácica si entonces vamos a empezar la caja torácica la caja torácica aquí vamos a hacer cuatro series y culminamos con aperturas son mancuernas y los super seríamos con pullover con barra también estos dos ejercicios estas dos combinaciones que van a dar buena anchura en toda la caja entonces vamos a hacer la apertura bien abierta y el pullover con barra tomamos aire arriba lo sostenemos y subimos para abrir más la caja que haya mayor que haya mayor oxigenación y no y vamos a hacer cuatro series de 12 en cada movimiento cuatro series super serial bueno y aquí terminamos esta rutina para ampliar bien la caja para las personas de pronto que son estrechos la amplíen mucho más y entonces suscríbete y nos vemos aquí en cesardín